¿No te parece que la transformación del Super Saiyajin 3 es inútil? Yéndonos a la teoría, el Super Saiyajin 3 multiplica el poder base por 400. Suena una locura. Pero basándonos en logros, el Super Saiyajin 3 no ha obtenido ninguno. Recordemos cómo la fase 1 logró acabar con Freezer, la fase 2 con Cell. Pero la fase 3 llegó a demostrar todo lo que requería para obtenerla. A diferencia de las demás, esta transformación no pudo acabar con su villano principal. A Goku le tocó recurrir a la siempre confiable Genkidama o Sol. Sin embargo, esta por así decirlo inutilidad del Super Saiyajin 3 es lo que lo hace tan querido en mis recuerdos. Puesto su derrota frente a Kid Buu, daba un giro de trama. De que con solo mejorar una transformación no era suficiente para vencer, como ocurrió con sus predecesoras. A fin de cuentas, la fase 3 no es una transformación perfecta como sus anteriores. La cantidad de energía que gastaba era demasiada. Todo por unos cuantos minutos de un poder impresionante. Así que comparándolas con las demás, parecía una transformación incompleta. Esta es la misma razón que lleva a Vegeta a no querer conseguirla, y se da el paso hasta el Super Saiyajin Dios. Que si es una transformación perfecta. Pero bueno, ya yéndonos a la razón real de por qué el Super Saiyajin 3 no se siguió usando más. Era porque Akira Toriyama la consideraba muy tediosa de dibujar, y buscó como deshacerse de ella. Pero eso es lo que la hace una transformación tan hermosa.